A ver, ese arquitecto es el gran Alejandro Bustillo, la B. Jorge, dos millones de pesos. Bravísimo. A ver, contestan distinto. Tanto los hombres como las mujeres usan garrochas de entre 4 metros 30, 4 metros 50 y 5 metros. ¡Jorge, tres millones de pesos! ¡Vamos de nuevo, dice! Muy bien. ¡Jorge, el ganador de los tres millones de pesos! ¿En qué año se realizó el primer trasplante de corazón? Por el doctor Christian Barnard, 1967. ¿Me estás cargando que no vas a escuchar las opciones? ¡Ahhh! ¡No! Ahí no estuviste bien, ¿eh? No estuviste bien. No, no estuviste bien. Pero para el juego no estuviste bien. O sea, conmigo no estuviste bien. Demasiado concentrado, quizás. Porque ahora yo no doy las opciones. No las doy. ¿Y si le pifiabas a un añito por haberte mandado así? Es que recuerdo haberle ido mucho de eso. 1967. Es lo que dijo. En Sudáfrica. Pará. Señoras y señores, la respuesta es correcta. Ahí llega la final. Muy bien. Inédito. Cuatro millones de pesos es lo que busca. Ten vuelta. A ver, a ver. Sergio Zurraco. La correcta es... La opción... B. ¡Jorge! ¡Felicidades por los cuatro. Muchas, muchas felicidades. Vos te los merecés porque sos un luchador. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos por vosotros. ¿Eh? Te mando un besito grande. ¡Bienvenidos a los ocho escalones de los dos millones de pesos! Jorge, esto nunca lo dije en ninguna edición de los ocho escalones. Jorge vuelve por seis millones de pesos. Esto es inédito en los ocho escalones del millón. Nunca nadie fue por seis millones. También inédito lo que ganó en la primera edición. Cuatro millones. Pero sí ganaron en tres ediciones. Esta es la cuarta. Y no solo eso, sino que va, Jorge, por seis millones de pesos. Están todos por los dos millones de pesos todas las noches. Jorge, que va por seis. Vamos a hacer una cosa antes de empezar el juego. Nos vamos a un corte. Rápido, único corte. Volvemos y arranca el juego. Jorge va por los seis. Seis millones de pesos y todo por el premio mayor de los dos millones todas las noches. ¡Ya volvemos! Atnice, 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 hey! Look super canchero con tus Atnice Vulcan Metallic. Seis cuotas sin interés. Ya vas subiendo y al ritmo sigo bailando. Conseguilas en 7sport.com.ar Atnice, 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 hey! Estoy con vos andando, juntos los dos saltando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Atnice, 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 hey! Ahí estamos de vuelta. Los seis millones de pesos en esta edición inédita. Inédita, nunca sucedió. Jorge va por seis millones de pesos. Ganó los cuatro millones de pesos. Todos van por los dos millones. Señoras, señores, mucha suerte para todos. Suben al escalón número ocho. Susana, Cristian, Florencia, Norman, Sholeo, Mauricio, Yanela y Jorge por seis millones de pesos. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. En esta noche de los dos millones y seis millones para Jorge Martín Lieberman. Ingrid Grudke. Jimena Monteverde. Y nuestra invitada, periodista, politóloga, conductora de televisión. Ganó Martín Fierro 2017, la mejor periodista de espectáculos de radio. Argentina por su participación en el icónico programa de Radio Mitre, La Nata Sin Filtro. Actualmente co-conduce ocho y media. La Nación más. Junto a Luis Majul y Débora Plager. Señoras, señores, ella es Marina Calabró. Muchas gracias. Qué emoción esta noche. Qué emoción que alguien se pueda llevar seis millones. Y bueno, si no que la suerte les toque a cualquiera de ustedes y se lleven los dos palitos a casa. Qué lindo. Ahí estamos entonces arrancando el juego. Se frota las manos, Jorge. Mirá, va por seis millones y se frota las manos. Y además se seca los ojos porque cuando ve a su esposa siempre le pasa. Se emociona Mónica, con la que le gusta ir a caminar, que dicen, pase lo que pase, ni nada ni nadie, pase lo que pase. Así tienen una frase ustedes. Tal cual. ¿Quién va a empezar de todos ustedes? ¿Quién arranca este juego? Verdadero o falso. El Lea levantó la mano que vende alimentos para mascotas. Vive en Maswich y los dos millones serían para su negocio. Y además para viajar, Lea, entonces, muchísima suerte, Lea. Espléndida total, Lea. Gracias. La pregunta. Eros Ramazzotti es un famoso cantante de origen italiano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Mauricio, se llama oso buco a un corte de carne vacuna muy popular en Argentina. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto, verdadero. Que tiene el hueso adentro con el caracú, como dicen. Muy rico. Muy rico, sí. Yanela, Camboriú es una ciudad balnearia de Chile muy popular. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. En el sur de Brasil. Jorge, en el lunfardo de nuestro país se denomina berreta a algo de mala calidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. La pregunta para Susana. El pararrayos es un instrumento cuyo objetivo es atraer rayos y conducir su descarga hacia la tierra. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. Verdadero. Para eso el pararrayos, atraer los rayos y descargarlos en la tierra. Cristian, la pregunta. El famoso humorista Miguel del Cel fue gobernador, gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Falso, perdió por poquito, es verdad. Incluso algunos especulaban con que, bueno, había presiones para que no ganara. Como que mejor que perdió porque no tenía estructura, pero perdió por poquito. Florencia, ¿cuántos años? 19 años. ¿Y a qué te dedicas? Actualmente estoy haciendo un curso de modelaje profesional. ¿Modelaje profesional? Sí. ¿Una idea tuya, anotarte acá? Sí, mía mía. ¿Y estás en alguna agencia o estás en alguna escuela? Por el momento solo estudiando. ¿A dónde? En DHR Models. Bien. Estudiando. ¿Con los dos millones qué harías? Me encantaría invitar a mis papás a un viaje porque ellos siempre quisieron conocer el sur y como siempre me bancaron en todo y me están bancando también con mi curso, me encantaría poder darles ese regalo. También porque, nada, venimos de unos años un poco complicados porque mi mamá estuvo enferma. Así que, como no sé qué pasa en la vida, cuánto tiempo los voy a tener, me encantaría darles ese regalo. Florencia, la pregunta. Valencia es una famosa ciudad portuaria de Italia. ¿Verdadero o falso? Falso, Ida. Correcto, falso. Falso. Es una ciudad española. La pregunta para Norman. Norman, la ensalada rusa suele llevar papa, zanahoria y mayonesa según la receta tradicional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Lea. En gramática, la palabra jauría es un sustantivo colectivo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Mauricio, los hermanos Macana eran personajes de la serie de dibujos animados, Los Autos Locos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Ida. Correcto, verdadero. La pregunta para Yanela. Yanela se denomina espiral a la línea curva que da varias vueltas alrededor de un punto, alejándose cada vez más de él. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Jorge, que va por los 6 millones de pesos. Jorge, concentrado. Ni mueca me hace. Jorge, la pregunta. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires está ubicada sobre la avenida Libertador. ¿Verdadero o falso? A un extracista no le podés preguntar eso. Falso. Correcto, falso. Ubicada sobre Figueroa Alcorta. La pregunta ahora para Susana. Susana, el timbal es un instrumento musical que a simple vista parece un tipo de tambor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto. Él les dice timbaletas también. La pregunta ahora para Cristian. Cristian, Adrogué es una ciudad del partido de La Matanza, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. En zona sur de la provincia de Buenos Aires. La pregunta para Florencia. Florencia María, la del barrio. Fue una telenovela protagonizada por Andrea del Boca. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Incorrecto, falso. ¿Talía? ¿Fue Talía? Claro, sí. De hecho, fue consagratoria para ella. Norman. Norman, Julio Cortázar es autor de la famosa novela Cien Años de Soledad. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso, falso. Gabriel García Márquez, tengo para decirles que dos errores lo dejan a Cristian. Sube Susana Santillán, Florencia Aleme, Norman, Lea, Mauricio, Yanela por dos millones. Y Jorge por seis. Seis millones de pesos. Seis millones de pesos en juego para Jorge. Por primera vez en los ocho escalones. Desde la semana pasada de los dos millones a la noche. Jorge, ¿quién va a empezar acá? ¿Quién levantó? Jorge, jubilado, que trabajó en tesorería de diversas empresas. Se quedó sin trabajo, alquiló un taxi, pero tuvo que dejar por problemas de salud. Vive en Pompeya. Y los millones, bueno, para devolverle a los amigos está por los seis millones. Y además darle batalla a la artro... Es una artropatía degenerativa que con el tiempo se va a ir agravando. Entonces, bueno, para darle pelea a lo que se me avecina. Personalidades del mundo. La pregunta para vos. ¿Qué famoso artista y director de cine fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros del suspenso y el thriller psicológico? ¿Buster Keaton o Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock. Correcto, le viene bien el arranque. Susana, ¿cuál de estos cantantes de fama mundial nació en el continente americano? ¿David Bisbal o Ricardo Arjona? Ricardo Arjona. Sí, correcto. Guatemala, Ricardo Arjona. Florencia, ¿en qué selección de fútbol juega regularmente Cristiano Ronaldo? Ganador del Balón de Oro al mejor futbolista del año cinco veces. ¿Portugal o Brasil? Portugal. Sí, correcto, correcto. Preparándose para lo que será seguramente su último mundial. Messi ya dijo que tal vez sea el último suyo. Cristiano Encima tiene dos años y medio más de vida, así que seguramente será su último mundial. Norman, la pregunta. ¿Cuál de estos cantantes españoles integró el famoso grupo de los tres tenores junto a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo? ¿Juan Manuel Serrat o José Carreras? José Carreras. Sí, correcto, correcto. La pregunta para Lea. Lea, ¿cuál fue el gran slam de mayores que el célebre ex tenista Roger Federer, experto en superficies rápidas, ganó más veces? ¿Wimbledon o Roland Garros? Roland Garros. Incorrecto. No, a Roland Garros le costaba más. Así todo lo logró. Pero le costaba más porque no es superficie, es la arcilla. Ahí el capo era Nadal. Mientras que supo ser el dueño de la catedral, Roger, porque en el césped se sentía como pez en el agua. Mauricio, ¿qué destacado compositor y bandoneonista argentino es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX a nivel mundial? ¿Astor Piazzolla o Mariano Mores? Astor Piazzolla. Sí, correcto, correcto. Astor Piazzolla, Yanela, que empresario argentino fundó una reconocida plataforma de compra y venta online que se ha expandido a varios países de América. ¿Gregorio Pérez Compán o Marcos Galperín? Marcos Galperín. Sí, fundador de Mercado Libre. Correcto, correcto. La pregunta ahora para Jorge. Jorge, ¿cuál de estas personalidades de América es una destacada empresaria y diseñadora de moda? Victoria Alonso o Carolina Herrera. Carolina Herrera. Correcto. La pregunta para Susana. Susana, ¿quién de estas brillantes mujeres? ¿Fue una médica y política argentina figura destacada del feminismo y del socialismo desde los primeros años del siglo XX? ¿Alfonsina Storni o Alicia Moró de Justo? Alicia Moró de Justo. Alfonsina Storni, poetisa y escritora argentina. También considerada ella una feminista. Correcto, correcto. Florencia, ¿qué figura suprema de la música clásica compuso las cuatro estaciones? Grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta. Richard Wagner o Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi. Sí, correcto. Sí, correcto. Las cuatro estaciones de Vivaldi. La pregunta para Norman. Norman, ¿qué gran pintor y escultor nacido en América se destacó por la realización de figuras voluminosas y robustas muy cotizadas a nivel mundial? ¿Fernando Botero o Alejo Carpentier? Botero. Sí, correcto, correcto. Botero, la pregunta para Lea. Lea, ¿cómo se llamó el célebre escritor, periodista y oficial de inteligencia británico, creador de la serie de novelas de espías protagonizadas por James Bond? Ian Fleming o John Tolkien? Fleming. Sí, correcto, correcto. Mauricio, ¿cuál de estas personalidades de la política del siglo XIX es considerado uno de los padres de la patria en Chile? ¿Antonio Nariño o Bernardo O'Higgins? Antonio Nariño. Incorrecto, O'Higgins, O'Higgins. Yanela, si contestás bien, subís. Si no, empatás con Lea y Mauricio. ¿Cuántos años, Yanela? Tengo 28, cumplo 29 el 2 de noviembre, ahora dentro de poquito. ¿Y a qué te dedicas? Soy artista callejera, junto con mi pareja tenemos un dúo que salimos a tocar música y viajamos y pasamos la gorra. ¿En qué calle? ¿Qué hacen? Hacemos colectivos en general. Sí. Peatonales, plazas, bares. Donde vamos viajando, vamos tocando y bueno, ese es nuestro trabajo, digamos. Y con el millón, ¿qué harías? Y tenemos una camionetita que la estamos arreglando para transformarla en motorhome, para poder salir a viajar. Y bueno, ese sería el destino de La Plata, terminar la camioneta. Y bueno, también tenemos una hija y un perro que viajan con nosotras, así que necesitamos el vehículo para poder seguir moviéndonos. La pregunta para vos. La que le toca a Yanela, que hace música. ¿Cuál de estos famosos grupos musicales publicó el álbum Back in Black en 1980? Dijo que aún es uno de los más vendidos de la historia de la música. ¿Led Zeppelin o ACDC? ACDC. Correcto, sin problema, suben Susana, Florencia, Norman y Yanela. Jorge, por 6 millones de pesos también, vuelve a subir. Jorge, que no sé si habías imaginado ya no ganar, porque te lo pregunté, pero que iba a hacer todos los recorridos de todos los programas sin equivocar. ¿En tu casa te equivocaste alguna vez o no? Muchas veces. ¿En serio? Muchas veces. ¿Habría que verlo? ¿Hay registro de eso? ¿Te filmó tu señora? No, por cierto, muchas veces. Sí me tenía confianza, como dije antes. Sí me veía ahí, pero no me veía, no me hacía idea, sosteniendo el cheque. Has cambiado. ¿Algo habla Lea y Mauricio? Escucho atrás. Mientras Jorge... ¿Algo de deportes? ¿De qué hablabas? Perdón, perdón. No, no, contá. No le acordé del micrófono. ¿Qué decías? Justo me tocó la pregunta de deportes. A vos te hubiera gustado la de ella. A vos te hubiera gustado. De eso charlaban. Jorge, que va por los 6 millones. ¿Quién sube? Está Lea, que tiene un negocio de venta de alimentos para mascotas. Los 2 millones sería para invertir en el negocio y viajar. Está Mauricio Borelo, comprador de repuestos de trenes y servicios. En Belgrano, cargas y logística. Vive en Palermo. Los millones serían para pagarse los estudios de la carrera de programación. Así es. E irse de viaje. Decime, Susana. ¿Quién sube? Lea. ¿Cómo? Lea. ¿Florencia? Lea. ¿Norman? Lea. ¿Janela? Lea. ¿Jorge? Hay unanimidad. Lea. Lea sube al escalón número 6. ¿Qué pasa si entre ustedes está el ganador de los 2 millones de pesos? ¿Quién va a empezar acá, Marina Calabró, nuestra invitada en el jurado? ¿Quién arranca? ¿Qué pasa si se llama el escalón? ¿Qué pasa si una persona tiene el trastorno conocido como aerofobia? ¿Tiene miedo a volar o tiene miedo a las tormentas? ¿Miedo a volar? Se trata de la fobia más común. Solo el 5% de los pasajeros que se suben a un avión no sufren ningún temor. En los casos más extremos sufren trastornos de ansiedad incluso meses antes, ante la perspectiva de un futuro viaje. ¿Qué? Correcto. ¡Correcto! ¿Norman? ¿Qué pasa si colocamos langostinos pelados en una olla con agua hirviendo y los dejamos sumergidos durante 3 minutos? ¿Se tornan de color azulado o se tornan de color rosado? ¿Se tornan de color rosado? Sí, correcto, correcto. Exactamente. Cuando están crudos son como grises y se les ve como el intestino, son como transparentes y al colocarlos en agua caliente o en algo caliente, en una sartén, se ponen del color camarón o del color langostino, ese rosado. Lea, ¿qué pasa si una persona permanece durante media hora encerrada en una habitación contaminada por monóxido de carbono sin ningún tipo de ventilación? ¿No percibirá olores extraños o sentirá un fuerte olor a podrido? No sentirá ningún tipo de olores extraños. Correcto, correcto. Por eso le dicen el asesino invisible, ¿no? Porque no hay manera de detectarlo. Yanela, ¿qué pasa si un pasajero quiere descender de un colectivo de línea durante un día de lluvia intensa en el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Puede bajarse en cualquier esquina o puede bajar solo en paradas autorizadas? Son en paradas autorizadas. Los pasajeros tienen derecho a ascender y descender del vehículo en cualquier esquina de 22 a 6 horas o durante todo el día en días de lluvia. Incorrecto. Y el colectivero además tiene la obligación de dejarte cerca de la vereda, ¿no? Jorge, que va por los 6 millones de nervios. ¿1 a 10? ¿30? La pregunta. ¿Qué pasa si una persona saludable de mediana edad se está bañando en un río y una sanguijuela se adhiere por completo a una de sus piernas? ¿Qué pasa si una persona saludable de mediana edad se está bañando en un río y una sanguijuela se adhiere por completo a una de sus piernas? ¿No se dará cuenta hasta verla o sentirá al instante un dolor muy punzante? Creo que hasta verla no se dará cuenta. ¿Cómo? Hasta verla no se dará cuenta. Las sanguijuelas son gusanos anélidos, son hermafroditas y existen más de 600 especies, algunas marinas y otras terrestres. La mayoría pequeñas e inofensivas se alimentan de sangre, fluidos corporales, la mordedura es indolora ya que la sanguijuela produce un anestésico para evitar... Correcto, contesta bien Jorge. Creo que fue la pregunta que más sufrió en los cuatro programas. ¿Sí? He jugado. Susana, ¿qué pasa si desinstalo la aplicación de mensajería WhatsApp de un smartphone con sistema Android sin eliminar la cuenta asociada a esa app y luego de una hora la vuelvo a instalar? ¿Se pierden todas las conversaciones o no se pierden los mensajes? No se pierden los mensajes. ¡Correcto! ¡Correcto! Florencia, ¿qué pasa si un extranjero acaba de ingresar a nuestro país por el paso fronterizo, paso de los libres uruguayana? ¿Acaba de salir de Brasil o acaba de salir de Chile? Acaba de salir de Chile. Incorrecto, acaba de salir de Brasil la pregunta para Norman por los dos millones que mira para arriba. Norman concentrado de nervios, ¿vos 30 también como Jorge? ¿Por qué? No. ¿Del 1 al 10 cuánto? Mi intuición es que gana él de vuelta, así que como que... Tiene toda la presión. ¿Qué estás entregado, Norman? ¡No! ¡No! No, pero... ¿Qué sé yo? ¿Contestaste el 70 o más en el cuestionario? ¿Lo deshizo o te lo guardás? Eh... Me lo guardo. ¿Se lo guarda? Norman la pregunta. ¿Qué pasa si durante 48 horas seguidas dejamos encendidas las luces bajas de un automóvil cuya batería estándar es de 45 amperes? Y al término de ese lapso de tiempo intentamos darle arranque al auto. ¿El auto debería arrancar normalmente o es posible que el auto no arranque? Es posible que el auto no arranque. Firme, contesta Norman. Correcto, sin problemas. En esta, sobrado, lea. ¿Qué pasa si durante un partido de fútbol profesional la pelota rebota en el árbitro principal que está parado en el círculo central? Y esta se mantiene dentro de los límites del campo de juego según el reglamento de la FIFA. ¿El partido continúa o el partido se detiene? El partido continúa. Incorrecto. Incorrecto. Claro, esa regla cambió. Antes, si el árbitro la pelota lo rozaba, lo tocaba, el juego seguía normalmente. Hace un tiempo la International Board, a través de la FIFA, se juntó el buró y dijo, si toca el árbitro hay que detener el juego y hacer un bote a tierra, un pique. Está bien, está bien. Lo que pasa es que yo me quedé con lo anterior. No soy muy seguidora del deporte, pero me había quedado con lo anterior. Pero está muy bien. Si cambió, cambió. La pregunta para Yanela. Yanela, ¿qué pasa si una persona reproduce un archivo de extensión WAV en el sistema operativo Windows utilizando el reproductor Windows Media? ¿Sólo reproducirá imágenes o podrá escuchar sonidos? Podrá escuchar sonidos. Sí, correcto, correcto. Jorge, ¿qué pasa si una persona adulta en buen estado de salud general sufre un shock anafiláctico? ¿Está teniendo una reacción alérgica o está teniendo un ataque de pánico? Está teniendo una reacción alérgica. Correcto, Susana. ¿Qué pasa si un niño de 10 años que goza de buena salud se clava una espina de una raya venenosa que lleva muerta una hora en la orilla del mar, según National Geographic, solo causa una herida superficial o puede ser letal para el niño? Solo causa una herida superficial. La espina de la raya a veces tiene filodentados y una punta afilada. La parte inferior produce veneno que puede ser letal para los humanos y que lo sigue siendo incluso después de morir la raya incorrecto. Lo incorrecto tengo para decirles que suben Norman y Jorge por 6 millones de pesos al escalón número 5. Norman te dijo algo así como un juego contra el campeón, la responsabilidad del campeón, no tengo nada que perder, pero lo hace muy bien hasta el momento sin ningún error, mientras que las chicas que están en el escalón 6 se equivocaron dos veces cada una, todas por igual. Susana, que es cuidadora de adultos mayores, la anotó de sorpresa Micaela, una amiga de su hija, porque dice que sabe un montón, vive en Berazategui, tiene 7 hijos. Los nombres... Daniela de 27, Ariel y Camila de 25, Agustina de 22, Lucía de 20, Tiago de 18 y Valentín de 11. Te digo, cuando agradezco algún premio, siempre temo olvidarme de alguno y tengo 4. Imaginate vos que tenés... No me pregunten los documentos. Si es, te lo hice con algo, la verdad, te lo juro, lo hice con un toquecito de maldad. Te digo los nombres de los nietos también. ¿En serio? A ver. Hanna de 6, Ian de 4, Ema de 4 y Dana de 2. Muy bien, porque en tele es difícil. En tele es más difícil, porque vos estás diciendo, me olvido de uno y olvidate. Y después ya no tenés chance, ¿entendés? Una vez que... Tengo los sobrinos también. ¿Cómo son los sobrinos? Tengo por parte de mi hermana, Antonella de 20, Estrella de 14. Por parte de mi hermano, Alejandro de 24, Alan de 22 y los mellizos, Santiago y Lautaro de 14. Te digo la verdad. Bien. Esos son los familiares que queremos. Excelente. Además, mellizos vos y mellizos también tu hermano. Está Florencia, 19 años, haciendo un curso de modelaje. Los millones serían, bueno, para sus papás, para viajar al sur y también para los estudios. Dice acá, Lea, que tiene negocio de venta para alimentos para mascotas. ¿Cómo se llama el negocio? Mr. Khan. Mr. Khan. Vive en Ingeniero Mawich y le gustaría viajar a Alemania a visitar a su hijo Facundo, que está viviendo allá. Y Yanela, que toca un instrumento llamado Melódica. Así es. Con su marido, que también canta y toca la guitarra y quiere convertir una Traffic para salir de viaje por el país con la familia. Está el perro. Norman, ¿quién se queda...? ¿Cómo, Jorge? ¿Podemos hablarlo? Ah, sí, sí, lo charlan, lo charlan. Aficia 214. Buenos jamones, salamines, mortadela. Es una línea completa para hacer la mejor picada porque con 214 las picadas son ricas de verdad. Las probaste, no sabés lo que te perdés. Son únicas. 214 sabe de fiambre, sabe cómo hacerlos mejor que nadie. Son sintag. Productos 214, demasiado ricos, ricos de verdad. Norman, ¿quién se queda abajo? Lea. ¿Jorge? Lea. Señoras y señores, suben. Susana, Florencia y Yanela al escalón número 5. Música de televisión. ¿Quién va a empezar acá en los ocho escalones? De los dos millones, Yanela levanta la mano. Mucha suerte. Tu tema. ¿Cuál es el programa de televisión? ¿Hechizada o Los Locos Adams? Los Locos Adams. ¡Correcto! Música de televisión. Jorge, tu canción. Esto que estamos escuchando es la música de... Sábados de la Bondad o Feliz Domingo para la Juventud. Feliz Domingo para la Juventud. ¡Correcto! Sin problema. Susana, tu museo. Más fácil los nietos y los hijos y los nombres de los sobrinos. Tu canción. Se escucha esta música de televisión. ¿De qué se trata? ¿Es la música de... A la cama con Moria. ¿O Susana Jiménez? Susana Jiménez. ¡Correcto! Florencia, tu música de televisión. Estamos escuchando... la música del superagente 86 o... El Inspector Gadget. ¿Esta es la música de... El Superagente 86? ¿O el Inspector Gadget? El Inspector Gadget. Sí, correcto. Norman, tu música de televisión. Esto es... Esto es... Ya no necesito comerme la papa ¿Rompe portones? ¿O peor es nada? Peor es nada. ¿Cómo? Peor es nada. ¡Correcto! Pero me siento bien pero me siento bien ¿Lobo del aire o B, invasión extraterrestre? B, invasión extraterrestre. ¡Incorrecto! Lobo del aire. Lobo del aire. Jorge, tu música de televisión. Esto es... Nueve Diario. O Reporter Eso. Nueve Diario. Sí, correcto. Susana, tu música de televisión. Esto es... ¿Sos mi vida? ¿O amas de casa desesperadas? Sos mi vida. La versión de Corazón Valiente de Gilda en la voz de Natalia Oreiro. ¡Correcto! Florencia. Tu música de televisión. Esto es... ¿Patito Feo? ¿O Pelito? ¿Pelito? Sí, correcto. Norman, tu música de televisión. Esto es... House of Cards. O La Ley y el Orden. La Ley y el Orden. ¡Correcto! ¡Correcto! Y suben Susana, Florencia, Norman y Jorge al escalón número 4 por 6 millones de pesos. ¡Seis millones de pesos en juego! ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Hasta las edades de cada uno metió Susana. No solo los nombres, sino hasta las edades. Mira, Norman, reino vegetal. Se llama el escalón. Susana, Jorge también levanta. Se tienen que poner de acuerdo entre ustedes. Susana. ¿Cómo? Que comience. Norman, ¿de acuerdo? Que comience Susana. Florencia, de acuerdo. Y Susana, ¿de acuerdo con comenzar? La pregunta. ¿Qué popular fruto seco luce a simple vista parecido a un cerebro humano cuando se rompe la cáscara esférica que lo recubre? ¿Almendra o nuez? Nuez. ¿Cómo? Nuez. Correcto, correcto. Florencia, ¿cómo se llama el conjunto de plantas que se dejan secar para luego ser procesadas y destinadas a la alimentación del ganado? ¿Linaje o forraje? Forraje. Sí, correcto, correcto. Norman, ¿cómo se llaman las plantas cuyos tallos están cubiertos por una corteza rígida que actúa como protección de agentes externos? ¿Hervasias o leñosas? Leñosas. Sí, correcto, correcto. De recorrido perfecto. Norman en los ocho escalones de los dos millones, Jorge. Por seis millones que estaba en 30 más abajo. ¿Y ahora? ¿29? Adentro, tanto. No se te nota por afuera. Va por dentro. La pregunta, ¿cuál de estas localidades santafesinas es famosa por ser una de las mayores productoras de frutillas de nuestro país? ¿Teodelina o Coronda? Coronda. Correcto, correcto. Susana, ¿qué nombre reciben las inflorescencias que se pueden encontrar en cereales como el trigo? ¿Espigas o pistilos? Pistilo. Pistilo es órgano de reproducción femenina, una flor incorrecto, incorrecto. Florencia, ¿con qué nombre comercial se conoce al edulcorante de origen natural extraído de un arbusto originario de Sudamérica? ¿Estevia o salvia? Estevia. Sí, correcto. Correcto. Norman, ¿cuál de estas especies de vegetales es un híbrido cítrico? Es decir, una cruza de dos especies distintas de cítricos que dieron origen a una nueva. ¿Boniato o clementina? Clementina. El boniato es un tipo de batata. Correcto, correcto. Cruza de una mandarina y una naranja. Jorge, si contesta bien, sube. Por los seis millones llega al escalón número tres. Si no, empata con Susana y Norman y Florencia, deciden quién sube. La pregunta. ¿Cuál de estos árboles es típico de América del Norte, siendo la silueta de una de sus hojas, uno de los emblemas nacionales de Canadá? ¿Seibo o Arce? El Arce. Correcto. Y suben Florencia, Norman y Jorge al escalón número tres. Florencia que sufre en cada respuesta, pero lo viene haciendo muy bien. Tus errores fueron al comienzo, después no te equivocaste nunca más. Y Norman sabe que la presión la tienen de al lado, pero por lo pronto hace lo suyo, ¿no? Norman Short, desocupado, tiene la idea con los millones de comprar una moto para trabajar, para la actividad. Jorge, vive con su hermana Mirta, Jorge, de recorrido perfecto, también hasta acá en las ediciones, va por seis millones de pesos. Edad media, Marina Calabró, nuestra invitada, ¿quién va a empezar en este escalón? Levanta la mano Jorge, Norman de acuerdo, que arranque Jorge, Florencia, sí, mucha suerte Jorge. La pregunta, ¿con qué nombre se llamaba en la edad media a la persona que debía servir o pagarle al señor feudal para que este último le brinde protección? ¿Mecenas o Vasallo? Vasallo. Sí, correcto, correcto. Mecenas son las personas que patrocinan artistas en el Renacimiento. Surge Florencia, ¿qué civilización realizaba el ritual funerario para sus gobernantes que implicaba prender fuego a una barca con el cadáver dentro y soltarla en el mar a la deriva? ¿Los vikingos o los egipcios? Los vikingos. Correcto, los vikingos. Norman, según el mito medieval, ¿quién fue el personaje que logró sacar una espada legendaria que estaba clavada en una piedra? Algo que ningún otro hombre había podido hacer. ¿El rey Arturo o Ricardo Corazón de León? Arturo. La espada era Excalibur. Correcto. Jorge. ¿Cómo se denominó a la práctica medieval del clero y los poderes dominantes que consistía en no propiciar la difusión del conocimiento y la cultura entre las clases populares? ¿Alquimismo u oscurantismo? El oscurantismo. ¿El oscurantismo? Sí, correcto, correcto. Florencia. ¿Qué peregrinación típica de la Europa medieval era considerada durante mucho tiempo como una aventura peligrosa debido, en parte, a los bandidos que acechaban los caminos? Peregrinación de Guadalupe o Camino de Santiago. Camino de Santiago. ¡Correcto! Norman, si contestás bien, escalón perfecto. Si no, los finalistas son Florencia por dos millones y Jorge por seis millones. Es momento de destapar una Miller y seguir jugando por los dos millones. Es nuestro momento. It's Miller Time. Solo Miller está cuatro veces filtrada en frío. Frescura intensa, sabor suave. Es nuestro momento. It's Miller Time. Norman. Edad media, escalón número tres. La pregunta. ¿Cómo solía llamarse a la espada típica de los caballeros templarios, orden militar católica que defendía los lugares considerados santos por la cristiandad? ¿La espada de Damocles o la espada cruciforme? La espada cruciforme. ¡Correcto! ¡Escalón perfecto! Muy bien. Por aproximación, entonces, Edad media. Veremos cómo termina, pero Jorge acaba de completar su cuarto programa sin ningún error. Eso sí no había pasado nunca. Impresionante. Norman también lo hizo sin ningún error, pero cuatro programas seguidos sin ningún error, la verdad. Jorge, entonces, bien fuerte el aplauso para él, para Norman, para Florencia en el escalón número tres y con las mismas posibilidades. Pregunta de aproximación. Pregunta de aproximación. Y ahí va. Según la National Geographic, ¿en qué siglo Johans Gutenberg creó la imprenta de tipos móviles? La invención de la imprenta de tipos móviles. La invención de la imprenta, la Edad media, Gutenberg. ¿Cuál es el siglo? Jorge, Norman, Florencia. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! A ver. ¿Qué pusiste, Florencia? Siglo diez. ¿Qué pusiste, Norman? Quince. ¿Qué pusiste, Jorge? Siglo catorce. Hay alguien que puso el siglo exacto en que Johans Gutenberg inventó la imprenta. Más o menos, dice Norman. Más o menos, ¿qué? La desarrolló. Vos decís que ningún invento es un día que a alguien se le ocurre. Se le atribuye, se le atribuye. Incluso el año no está tan claro el año de la invención de la imprenta. Hay un año, pero justamente la pregunta es acerca del siglo. Claro, en el 1471. ¿Cómo? En el 1471. Un poco antes. Tengo para decirles que la respuesta exacta igual es de quien me charla. El señor Norman, siglo XV y Jorge, siglo XIV, suben, llegan a la final. Qué final, qué programa, Dios mío. Hacia el año 1450. La imprenta de Johans Gutenberg de tipos móviles se saludan y ahí están. Norman está desocupado, tiene una changa de playero al lado de su casa los sábados y los domingos. Bueno, vive en Villalugano con su hermana Mirta. Se anotó para tener la posibilidad de ganar y salir adelante en su vida. Con los dos millones compraría una moto para trabajar de delivery. Estas son las cosas que dicen acá, que puso Norman. Jorge, que va por los seis millones, es jubilado. Lo conocemos más, es que en la cuarta edición de Recorrido Perfecto, no se equivocó en los escalones, le habló su señora, le habló un amigo. Y es un grupo de llorones, muy sensibles, todos, pero se quieren un montonazo. Seis millones en juego, el aplauso para ellos, para Jorge, que tiene los seis millones en juego. Para Norman, que tiene dos millones, como todas las noches. La primera pregunta de la final, espectáculo, Carmen Barbieri. Bueno, muchachos, bravo, qué linda final, qué lindo recorrido a todos los felicitos, de verdad. ¿Jorge, nervioso? 28. ¿Y vos, Norman, cómo estás? Sigo resignado. Bueno, bien. Vos dijiste que va a ganar él. Mirá, están juntos. Gracias. Muy bien, bueno. ¿Cine? ¿Les gusta? ¿Te gusta el cine? ¿Ves? Cuando tenés tiempo, ves. Bien, bueno, vamos por ahí. Esta es mi pregunta. ¿En qué film de St. Washington es un periodista que ayuda a una joven abogada, interpretada por Julia Roberts, a resolver un misterio? Las opciones son... A, La Casa del Octubre Rojo. B, Los Ángeles al desnudo. C, El Informe Pelícano. Gracias. De 8 milímetros. ¿En qué film de St. Washington es un periodista que ayuda a una joven abogada, interpretada por Julia Roberts, a resolver un misterio? ¿Repito las opciones? Bueno. ¿Sí? A, La Casa del Octubre Rojo. B, Los Ángeles al desnudo. C, El Informe Pelícano. De 8 milímetros. ¿Los tienen? Sí, Norman. Jorge, los dos de recorrido perfecto. Den vuelta. A ver. Los dos ponen C. Los dos ponen C. Y la C es El Informe Pelícano. Y las dos son correctísimas. Correctísimas. Excelente. Empatados. Va a ser el final. Arrancan con luces verdes y el jueves 27 de octubre llega Lilo, Lilo, Cocodrilo. Una película muy divertida con Javier Bardem para disfrutar con toda la familia. Sensacional estreno solo en cines. Hice un amigo. No habla, pero canta. Hay que mostrarle al mundo que no es peligroso. Lilo, Lilo, Cocodrilo. Solo en cines. La pregunta ahora es de deportes en esta final. Norman va por 2 millones. Jorge va por 6 millones. Tiene 4 millones de pesos que no están comprometidos de ningún modo. No se lo saca nadie. Martín Lieberman. No lo sabía, le estamos dando el dato. La pregunta que tengo para hacerles es, ¿en cuál de estos mundiales arrancamos ganando? No siempre se arranca ganando. Uno piensa que contra Arabia Saudita debiera suceder. Hay que jugar. Hay que jugar. ¿Les voy a nombrar 4 mundiales? En 1 arrancamos ganando. ¿En cuál? A. Italia 90. B. Corea y Japón 2002. C. España 1982. D. Rusia 2018. ¿Lo tienen? ¿Elegiste tu opción, Norman? Sí, pero no estoy seguro. Anda resignado, Norman. Pero de recorrido impecable. Jorge. Ahí está. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Jorge se inclina por la opción B. La B es Corea y Japón 2002. Que fue tal vez uno de los fracasos más grandes de la historia argentina en los mundiales, ¿no? Salimos en primera ronda. Mientras que Norman se queda con D. Rusia 2018. Donde también nos fuimos bastante rápido en octavos de final. Igual la pregunta era el primer partido. En Italia 90 perdimos con Camerún. En España perdimos con Bélgica. Y en Rusia no pudimos ganar la Islandia, ¿te acordás? Empatamos con Islandia. La opción correcta es la B, Jorge. ¡Jorge! ¡Jorge! Le ganamos 1 a 0 a Nigeria en el debut. 1 a 0 a Nigeria. Se pone adelante. Norman necesita empatar. Llegó el momento del ahorro. Con Supermercados Día, descargate la app Club Día y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Las mejores ofertas Día. Hasta el miércoles 26, llevándonos 50% de descuento a la segunda unidad en postres de marca seleccionada. Y salsa de tomate, filete y pizza marca Día, 89 pesos. Y también cerveza Lagerlata Día por 473 mililitros a 99 pesos. Cada día más cerca. Llega la pregunta. Ahora, ¿será moda, será turismo? Vida fit. ¿Vida fit? Fit, sí. Ingrid Grudke. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta, pero para eso me tengo que descalzar, tengo que pasar al frente. Y voy a mostrarles un ejercicio y después les voy a nombrar varios músculos. Y ustedes me tienen que decir cuál es el ejercicio que se elonga principalmente en este ejercicio. ¿Qué músculo se estira principalmente en este ejercicio? Norman, ¿me repetís? A, aductores. B, bíceps. C, trapecio. D, abdominales oblicuos. ¿Qué músculo se estira principalmente en este ejercicio? Jorge. ¿Norman? Perdón, estoy bloqueado. Cuando uno... Sí, sí, pero... Te lo hago de vuelta. ¿Sí? Te lo muestro nuevamente. Sí Sí, no me, no me, lo que yo pienso que estirás no me coincide con las Las opciones que me dan eso es lo que me bloqueo, perdón Pero hay un músculo que se estira principalmente cuando hago ese ejercicio Sí Uno de los cuatro que te nombro Repetimos Sí A, aductores B, bíceps C, trapecio D, abdominales oblicuos Sí, Norman Jorge Sí Den vuelta A ver, a ver Los dos ponen A Los dos ponen aductores Y es la correcta Bueno, excelente Luces verdes entonces La piensa, la piensa Norman Y contesta bien Mínima diferencia a favor de Jorge Que va por seis Seis millones de pesos Necesita empatar Llega gastronomía Con Jimena Monteverde Te presentamos Anaflex Plus Sí, las cápsulas blandas Con paracetamol y diclofenac Que alivian Los distintos Estos dolores corporales Esos dolores Los corporales Los de todos los días Anaflex Plus Ya sabés Si te duele Anaflex Hay dolores que no sabemos Jimena Monteverde Ahí va mi pregunta Suerte para los dos Según su elaboración tradicional ¿Cuál de estas pastas No es rellena? Si no, es un fideo A. Tortelloni B. Pansotti C. Cappelletti D. Bermicelli ¿Cuál de estas pastas No es rellena? A. Tortelloni B. Pansotti C. Cappelletti D. Bermicelli Norman Listo Listo Lo tiene ¿Viniste solo Norman? Sí Jorge, ¿viniste solo? No He venido acompañado ¿Sí? Por mi otra naranja ¿Qué otra naranja? Mónica Ah, tu media naranja Tu media naranja Pero te había acompañado también ¿Ves que estoy nervioso? Sí, claro ¿Lo tienen? Tenemos Mucha suerte De vuelta A ver, a ver Contestan igual Y está muy bien La B es los Bermicelli Que es la pasta Que es un video Excelente Excelente Entonces Luces Verdes Llega nuestra invitada En el jurado El aliento para Norman Que tiene que empatar La mínima Mínima diferencia Dos millones Norman En juego Todas las noches Jorge Llegó la solución Definitiva Contra goteras Y filtraciones Super capa Poliuretánica Veñer Una capa flexible Impenetrable Que se adhiere al techo O al frente de tu casa Mira Nadie había logrado Derrotar a las filtraciones Hasta que llegó Veñer Super capa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología De poliuretano Única en Argentina Veñer La super capa Poliuretánica La pregunta Ahora la periodista Politóloga Marina Calabró Bueno Un honor Haber presenciado Estar presenciando Esta final con ustedes Son absolutamente genial Es un placer Que haya un programa En la televisión Que premie el conocimiento Y ustedes saben todo No han llegado acá Por suerte Que no digo que esté mal Pero viste A veces te van subiendo Te van arrastrando No es el caso de ustedes Que están por mérito propio Así que estoy muy honrada Por haberlos conocido Bueno La pregunta tiene que ver Con la actualidad Es una pregunta Política Ustedes saben que Cada gestión de gobierno Hace su ordenamiento Ministerial Y en este caso La gestión De Alberto Fernández Le dio mucha predominancia A la vocería presidencial Que tiene rango De ministerio La pregunta es ¿Cuál es el nombre De la vocera presidencial De Alberto Fernández? Tengo las opciones Para darles La primera es A. Victoria Tolosa Paz B. Mercedes Marcó del Pont C. Kelly Olmos O D. Gabriela Cerruti ¿Cómo se llama La vocera presidencial De Alberto Fernández? A. Victoria Tolosa Paz B. Mercedes Marcó del Pont C. Kelly Olmos O D. Gabriela Cerruti ¿Lo tienen? Mucha suerte Den vuelta A ver, a ver Los dos ponen D Los dos ponen D Y con tanto protagonismo Con la estelaridad Que caracteriza a la vocera ¿Cómo no recordar su nombre? Gabriela Cerruti Ahí está Gabriela Cerruti La respuesta correcta Jorge Norman Necesita Norman Empatar a Jorge Una sola luz Norman Anda resignado Todo el aliento Para Norman Para Jorge Que tiene que sostener O ampliar Llega la pregunta De espectáculo Carmen Barbieri Bueno, linda final La estoy disfrutando Usted está nervioso Yo también Pero la estoy disfrutando ¿Lo disfrutan? También ¿Vos cuántas veces Subiste los escalones? Es maravilloso Vamos a disfrutar Escuchen esta Mi pregunta ¿Quieren tomar una copa de agua? O siguen bien así ¿Está bien? ¿Está bien? Ok ¿Quién es el otro detective Junto a Brad Pitt Que intentan capturar A un asesino serial En la película Seven Los siete pecados capitales Gran película Estas son las opciones A Danny Glover B Samuel Jackson C Michael Duncan D Morgan Freeman Norman Sí ¿Está bien? Jorge Den vuelta A ver Los dos ponen D Los dos ponen D Y la D es Morgan Freeman Y son correctísimas Las dos Excelente Luces verdes Así siguen Casi empatados Una luz verde A favor de Jorge Que tiene seis luces verdes Cinco luces verdes Norman Algo habla En serio Norman me hace así Que me quiere dar Yo no tengo la culpa Llegaron los nuevos modelos De Head Tecnología avanzada Super liviana Que ayuda a mantener La frescura Y la estabilidad Para ayudarte a superar Tus metas más altas Conseguirlas en las mejores Casas de deportes De todo el país La pregunta Martín Lieberman Bueno Se ve que me hace así Porque la única diferencia La única diferencia En el marcador Es la pregunta Que les hice anteriormente Ahí te sacó la ventaja De uno que te lleva Bueno Podrías empatar en esta Pero te acordás Que con Islandia Empatamos Bueno Tiene que ver con la selección Tiene que ver con la Copa del Mundo Y con lo que Calculo será Porque Es casi un hecho Que Marcos Acuña De no mediar inconveniente Va a ser parte De la nómina De Scaloni De los 26 Que va A finalmente convocar El entrenador argentino De cara a la Copa del Mundo Y los jugadores Ya se han apropiado De las camisetas En el recorrido De toda esta trayectoria De Scaloni Como entrenador Ya es fácil Identificarlos A cada uno Con un número Con qué número Asociamos A Marcos Acuña En la selección argentina Desde que está Scaloni Generalmente usa el mismo Opción A El número 3 Opción B El número 6 Opción C El número 8 Opción D El número 14 ¿Qué número usa? Y Calculo usará En el Mundial Marcos Acuña En la selección nacional Repito Repito No, repíteme Te repito Los números rápidos La A Es el 3 Sí La B Es el 6 Sí La C Es el 8 Y la D El 14 ¿Los tienen? Sí Sí Norman De recorrido Perfecto Igual que Jorge En los escalones ¿Jorge sí? Sí ¿Norman sí? Creo ¿Cómo no? Poco fútbol Ah, pero ubicaste la opción Puse una Pero Mucha suerte Den vuelta A ver, a ver Jorge pone C Y Norman pone muy grandote P P Norman pone Que Marcos Acuña Usa la 6 Mientras que Jorge Dice que Marcos Acuña Usa la 8 Hay una correcta Bueno Será Norman Y empata Por los 2 millones Hace siempre que no Todo el recorrido Hizo como que no Pero fue subiendo Está en la final O será Jorge Y dos luces verdes De ventaja Por los 6 millones De pesos Por el lugar En la cancha Donde juega No es común El número que usa Marcos Acuña Siempre en la selección Argentina Lleva el número 8 Correcta, Jorge ¡Jorge! Dos luces verdes Jorge, entonces Les presentamos A Congo Gold El alimento super premium De la familia Congo Sin colorantes Ni saborizantes artificiales Recordá Que por cada bolsa De Congo Que vos comprás Se regalan 2 kilos De alimento A los perros Y gatos abandonados Además Los envases son reciclados Mirá Suma Adoptacongo Escuchá lo que tienen Para contarte Algunos rescatistas Sobre Adoptacongo Mirá la campaña Completa en Congo.com Puntual Y seguinos en Congo Oficial Soy Gus Papá del refugio Bonita Y gracias a Congo Pudimos solucionar El gran problema De darle de comer A nuestros hijos Por cada bolsa vacía Que vos nos das Los refugios Recibimos 2 kilos De alimento gratis Esto Nos permite Seguir ayudando Adoptacongo Podría ser esta La última pregunta Si contesta bien Jorge Y no lo hace Norman Jorge Tienes 6 millones de pesos En cualquier otro caso Norman Si los dos contestan bien O los dos contestan mal Sigue el juego Pero vos Necesitas contestar correctamente Y que no lo haga Jorge Que le esquiva las miradas A todo el mundo Jorge Que va por 6 millones De pesos La pregunta La va a hacer Nuestra invitada En el jurado Llegaron las zapas Con más onda Les presentamos El aliento Para ellos Para Norman Y Jorge Las nuevas Vulcan bajas Aprovechá 8.999 pesos Hasta agotar stock Y como siempre Te llevas un bolsito De regalo Para que puedas Llevarla con vos A donde quieras Nos adherimos al acuerdo De precios del gobierno Conseguilas En las mejores casas De deportes De todo el país Si usás Andais Estás a la moda La pregunta Entonces Marina Calabró Ay Mucha suerte Para los dos Lo mejor Que gane El que se lo merezca Más Los dos se lo merecen Y el que lo necesite más Bueno Vamos a hablar De inflación Que nos complica La vida Que nos come El poder adquisitivo Del salario Y que genera Un montón De distorsiones económicas Una de las distorsiones Es que nos desactualiza Los mínimos No imponibles Por ejemplo Estoy hablando Del impuesto A las ganancias Lo que les voy a preguntar Es Es ¿Cuál es el nuevo Mínimo No imponible Del impuesto A las ganancias Anunciado por el Ministro Massa Recientemente Y que va a comenzar A regir Desde el primero De noviembre Tengo las opciones Para darles La opción A Es 170 mil pesos La opción B Es 200 mil pesos La opción C Es 330 mil pesos Y la opción D Es 460 mil pesos Si quieren Les repito Estamos buscando El nuevo Mínimo No imponible Del impuesto A las ganancias Es un anuncio Reciente Del ministro Massa Para aliviar La situación De los sectores Medios Para que lo que Consiguen Los trabajadores Por paritarias No se lo coma El impuesto Y queremos saber ¿Cuál es ese número? Norman Sí Jorge Ten vuelta A ver A ver Los dos ponen C Sí Están los dos Muy informados Porque la opción Es correcta ¡Excelente! Luces verdes Y lo mismo Pero más complicado Para Norman Porque Hay dos luces De diferencia Jorge contestó Ocho Todas Las de la final Correcta Luz verde Norman Seis De buen desempeño Los dos Llegaron Sin errores A la final Llega Ahora Ingrid Grud Que será Moda Turismo Esta vez es moda Auspicia Esta pregunta De Ingrid Grud Que las nuevas heladeras No Frost Dreaan Que tienen de todo Lo que buscas Diseño, tecnología Y frescura para tu vida Heladeras Dreaan Descubre su innovación Y enamorate de su diseño Nuestras heladeras Tienen todo lo que buscas Conserva la frescura Por más tiempo Controla fácilmente Tiene agua fresca Al instante Y más Descubrí su innovación Y diseño La pregunta Entonces Ingrid Grudke Sé que Jorge Tenía un poco de miedo A la moda No sé cómo venís vos Con la moda También Bueno Esto pasó recientemente Hace muy poquitos días Se celebró la semana De la moda En París Pero hubo una imagen Que impactó al mundo Y todo el mundo Lo comentó En medio de un desfile Pasa una modelo Y el diseñador Con una especie De Sprite La espolvorea Digamos Este Sprite En su cuerpo Y confecciona Un vestido En vivo Frente a todo El público Quedó muy grabado En muchas partes Del mundo Se comentó Y se habló Mucho de esto ¿Cómo se llama El diseñador De modas Que inventó El vestido De Sprite Exhibido Recientemente En la semana De la moda En París ¿Cómo se llama El diseñador Que inventó esto? A. Manel Torres B. Paco Rabanne C. Oscar de la Renda D. John Galeano ¿Cómo se llama El diseñador Que inventó El vestido De Sprite? ¿Me lo repetís? A. Manel Torres B. Paco Rabanne C. Oscar de la Renda D. John Galeano Pregunta De moda También de actualidad Claro Norman Norman ¿Lo tenés? Sí Jorge Lo tenés Si los dos Contestan bien Jorge Gana Seis millones De pesos En los ocho escalones Si los dos Contestan mal Jorge Gana Seis millones De pesos En los ocho escalones Norman Necesita contestar bien Que no lo haga Jorge Mucha suerte Y muchas gracias También Cristian Mauricio Lea Yanela Muchísimas gracias Susana Florencia Posible Última Pregunta Ten vuelta A ver Contestan igual Igual Y es la correcta Jorge Seis millones De pesos Vamos Jorge Bravo Qué bárbaro Jorge Récord total En los ocho escalones No sólo Por los millones Sino por las veces Que ganó Una más Que todos Cuatro Ediciones Seguidas Gana el juego Y se hace De seis Millones De pesos Jorge Excelente Ganó Aplauden todos Cristian Mauricio Sí, sí Martín Sí Martín Que ganaste cuatro programas Sin equivocarte nunca En ellos Hubo dos finales Donde contestaste todo bien Y en las otras dos finales Tuviste un solo error En la aproximación Generalmente Acertaste todo Menos hoy Sos el hombre récord Nadie más que vos Nadie En todo el cien Un año y medio ¿Te acompañó tu señora? Por supuesto ¿Puede ser que la llamemos? Dale Que venga por favor Mónica Ahí va Francesca Seis millones Mirá La alegría La alegría De Mónica Su compañera Seis millones Seis millones No puedo Jorge Mónica Qué lindo Muchísimas gracias Mónica También Y a todos Gracias Cristian Gracias Mauricio Lea Yanela En una edición Bueno Especial Es que No había ocurrido Seis millones de pesos En el juego Algo Jorge Me voy a anticipar A vos Esto es algo Totalmente Impensado Ni en El mejor De los sueños Pensé que iba a llegar A esto La tensión Es muy grande La tensión Es muy grande El deseo De seguir Está Pero Hasta acá Llegué Le quiero dar La oportunidad Para que Él también Lo necesita Y Que pueda llegar Como yo lo hice Yo tuve la oportunidad La aproveché Quiero que la aprovechen Yo les agradezco mucho La producción Los cuidados Que me hicieron Les agradezco infinitamente Fue Terriblemente bueno Esto que me pasó Después de tantas malas Pero Es increíble Es increíble Les agradezco Infinitamente A todos Jorge Jorge Te lo pregunto Formalmente Aunque te hayas Anticipado Y está muy bien Formalmente Volvés No vuelvo Cedo mi lugar Cedo el lugar Jorge Que no se equivocó En las cuatro ediciones De los ocho escalones Sufre uno Sufre uno Que no seguís Miralo He hecho una promesa Andaste al final Andaste al final En la primera edición Me dijo Pero bueno Se notaba que tenés Mucha capacidad Que tenés mucho conocimiento Pero también Norman Tiene mucho conocimiento Fue una gran final La verdad Fue un desafío Para mí mismo Pero bueno Quiero darle la oportunidad A que lo pueda lograr Señoras y señores Felicitaciones Jorge El más ganador Bravo Hasta acá De los ocho escalones Si bien tantos millones Tantos ganadores Pudo con seis millones Jorge bien fuerte el aplauso Porque le tengo que preguntar A Norman Bien fuerte el aplauso Para Carmen Barbieri Para Martín Lieberman Para Ingrid Grudke Para Jimena Monteverde Muchísimas gracias Marina Calabro Gracias por la emoción Gracias por la emoción Me emociona el amor Me emociona la generosidad De seguir un lugar De ceder un lugar Como el que estás cediendo Y me emociona Que el conocimiento Te haya sacado De esta mala Y que la vida Siempre nos compense Está buenísimo eso ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ti Muchas gracias Aprovechalo No podés No podés No podés No podés A vos ¿Volvés? Sí, sí ¡Vuelve entonces! ¡Vuelve! ¡Norman! Mañana dos y media de la tarde ¡Norman vuelve! Por el premio mayor Para jugar acá En los ocho escalones ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!